Las organelas, y esto hay que entenderlo en el caso de la célula eucariota, tienen la célula eucariota gran cantidad de organelas, a diferencia de la procariota, porque hay todo un sistema de endomembranas que organiza las estructuras a nivel del citoplasma. Cada una de estas organelas está especializada en cumplir diversas funciones, ¿sí? Así lo vamos a poder clasificar de esta forma. Tenemos el sistema de endomembranas, ¿ya? Este está formado por la carioteca, ¿sí? Que es de donde empieza el sistema de endomembranas, el retículo endoplasmático, que puede ser rugoso o liso, y el aparato de Golgi o Golgizoma. Eso forma el sistema de endomembranas. Luego, hay organelas de doble membrana o organelas bimembranosos. Acá vamos a tener a la mitocondria y vamos a tener a los plastidios. Por lo general decimos cloroplastos, ¿no? Vamos a hablar ahora de los plastidios. Luego, están las organelas de una membrana, organelas unimembranosos, donde encontraremos, pues, a los lisosomas, peroxisomas, glioxisomas, vacuolas, ya que todos ellos se pueden originar a partir del aparato de Golgi, ¿no? De las vesículas del aparato de Golgi. Y tenemos, pues, a los organoides, que se caracterizan por no presentar membranas. Ahí está el centrosoma, o centriolo, el ribosoma, y los cilios y los flagelos. De esto ya lo diferenciamos entre centrosoma y centriolo más adelante. Cuatro tipos, entonces, para hablar de organelas. No te olvides, seguimos dentro de citoplasma, solamente que la parte de organelas es bastante amplia, ¿ya? Ahí tenemos una imagen con respecto al retículo endoplasmático que se inicia desde aquí. A ver, este es el núcleo. Aquí es donde se encuentra el material genético de la célula. Por acá viene la carioteca, que es la envoltura, la membrana nuclear. A partir de ahí se forma una serie de continua, ¿sí? De sacos, aquí, todos estos, que vienen a ser el retículo endoplasmático. ¿Qué se diferencia en retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso? Profe, ¿por qué la diferencia? Sencillo, mira. El retículo endoplasmático rugoso, ves acá que hay unos puntitos. Estos puntitos están representando los ribosomas. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso se encarga, o es rugoso en todo caso, porque tiene ribosomas. También se le llama granular, justamente por ahí. Estos ribosomas se encuentran unidos, se encuentran adheridos al retículo endoplasmático mediante unas proteínas llamadas riboforinas, ¿sí? Hacia afuera tenemos por acá el retículo endoplasmático liso, que a primera vista te das cuenta, pues, que no tiene los ribosomas. Por eso es liso o agranular, ¿correcto? En el caso del retículo endoplasmático rugoso, este es el más extenso y tiene por función, pues, la síntesis de proteínas, pero estas proteínas son proteínas de transporte, es decir, son proteínas de exportación, ¿ya? Que van a salir hacia, sobre todo, la membrana de la célula, ¿ya? Bueno, la membrana citoplasmática, ¿no? Ahora, en el caso del retículo endoplasmático liso, es también llamado agranular, y pues, este, como no tiene ribosomas, se encarga de la síntesis de lípidos. Si tengo ribosomas, formo proteínas. Si no tengo, formo lípidos. Eso es la lipogénesis, ¿correcto? Pero quizás la función que mayormente se explota en las preguntas es la función de detoxificación celular. Esa detoxificación celular es la capacidad que tiene de poder sacar de la célula, de expulsar desechos como producto de lo que es el alcohol, de las drogas, de fármacos, de medicamentos, ¿ya? También el retículo endoplasmático liso se encarga de la movilización de la glucosa y almacenamiento de calcio. Son importantes, ¿ya? Ahora, cuando decimos lipogénesis, reformación de lípidos, esteroides, fosfolípidos, etcétera, etcétera. ¿Ya? El retículo endoplasmático rugoso y liso. Tiene una función ambos que se relaciona con la renovación de la membrana citoplasmática. Y para ello, necesitan a una tercera, acá, que viene a ser el aparato o complejo de Golgi o simplemente Golgisoma, ¿no? Acá está el núcleo, acá se van a formar las proteínas y lípidos a nivel del retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Lo que hacen ellos es, las proteínas y los lípidos lo van a tener que mandar hacia la parte del retículo, perdón, del complejo de Golgi. Este complejo de Golgi es el encargado de cumplir la función de la secreción celular. Es decir, lo recibe, lo acomoda, lo empaqueta y lo distribuye. Cuando la proteína o el lípido llega al Golgi, el Golgi lo que hace es la glucosilación, forma glúcidos, cadenas glucídicas, te dice acá. Al formar glúcidos, ¿qué hace? Toma la proteína, le junta el glúcido, entonces forma una glucoproteína. Toma el lípido del liso, junta con el glúcido glucolípido. ¿Y dónde había glucolípidos? ¿Dónde había glucoproteínas? A nivel de la membrana, específicamente a nivel del glucocálico, por eso es importante. Y los libera el aparato de Golgi o Golgisoma mediante las vesículas. Mira, estas vesículas llegan a la membrana y permiten de esta manera que la membrana se renueve. Esa es la importancia de esta comunicación que hay entre los retículos rugoso y liso y el complejo o aparato de Golgi. Ya no olvidar eso. Entonces, Golgi, importante para poder ayudar a la renovación de la membrana plasmática gracias a la capacidad que tiene de formar glúcidos y de su secreción celular. Ahí está el Golgi, mira, justamente ahí lo tenemos. Este Golgi es también llamado complejo cuerpo de Golgi, o simplemente Golgisoma. Se relaciona con el retículo endoplasmático y la membrana celular. Este Golgi, como se aprecia acá, está formado por unos sacos. Aquí, mira, estos sacos aplanados. Cada uno de estos sacos recibe el nombre de dictiosomas. Acá está, mira. Cada uno de estos saquitos se llama dictiosoma. Entonces, tengo dictiosoma, 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 el conjunto Golgi. Y hacia los lados, aquí, hacia los lados, vamos a encontrar unas vesículas. Esas vesículas van a permitir la formación de, por ejemplo, los lisosomas y la formación de otras organelas celulares de este tipo. Este aparato de Golgi se caracteriza porque presenta dos caras. Una cara a la cual vamos a llamar cis, es la cara cis, a ver por acá. Y tenemos la cara trans. La cara cis es una cara a la cual se le dice formadora. Y la trans es una que se conoce como la de maduración. Esa es la característica que tiene el Golgi. Cara cis y cara trans, ¿correcto? Y como te decía hace un momento, pues su función viene a ser la secreción. La secreción celular. ¿En qué consiste la secreción? Toma, acomoda, empaqueta y distribuye. Recuerda, mira. Reticulo endoplasmático rugoso forma proteínas. Reticulo endoplasmático liso forma lípidos. Y el Golgi forma glúcidos. Así va a funcionar nuestra formación de moléculas a nivel de la célula. ¿Ya? Luego empezamos con las organelas de tipo bimembranosa. Y aquí hay que tomarnos bastante tiempo para entender esto. Estas dos organelas, tanto lo que es la mitocondria como los plastidios, específicamente cuando hablamos del cloroplasto. Ellos dos, para poder entenderlas, tenemos que hablar de la teoría endosimbiótica. Esta teoría propone que tanto las mitocondrias como los cloroplastos en algún momento fueron bacterias, unas bacterias parásitas. Estas bacterias van a ingresar a la célula por una especie de simbiosis. Pero, ¿por qué se dice esto? Porque ellas, a diferencia de las otras organelas, presentan su propio ADN, un ADN circular, presentan sus ribosomas, tienen enzimas y tienen doble membrana, muy similar a lo que pasa en las bacterias. Es decir, justamente por tener esas características, es que a estas organelas se les llama semiautónomas. ¿Sí? Son organelas semiautónomas. Mira, y se reproducen por fisión binaria muy semejante a lo que es una bacteria. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende hasta ahí? ¿Sí? Estas organelas son bimembranosas, pero también se les considera semiautónomas. Vienen a ser consideradas también como las centrales energéticas celulares, porque son capaces de la producción de ATP, de energía, ¿no? Presentan una membrana externa lisa y una interna con pliegues en el caso de la mitocondria. Estamos hablando de la mitocondria. A esta membrana interna se le denomina cresta. Ahora, en esta cresta, vamos a recordar que aquí, ¿no? Cuando hagamos la parte de metabolismo, ahí va a ocurrir la llamada, ¿te acuerdas? Cadena respiratoria. Y a nivel de la, ¿cómo se llamaba esta zona? ¿Te acuerdas? Esta es la matriz. Esta es la matriz. Esta matriz va a permitir la formación o la realización de qué proceso? Del famoso ciclo de Krebs. ¿Sí? Ahí va a ocurrir el ciclo de Krebs. ¿Ya? Esta es nuestra mitocondria. ¿De qué se encarga? Se va a encargar de la respiración celular y síntesis de ATP. Por eso es una central energética a nivel celular. ¿Ya? Luego, tenemos los plastidios, que también son otra organela semiautónoma. A diferencia de las mitocondrias, ¿sí? Los plastidios solamente se encuentran en las células vegetales. A ver, aclaración. A veces puede confundirse esto, ¿no? Ah, ya, profe, células vegetales tienen plastidios, tienen cloroplastos, y las células animales tienen mitocondrias. ¿Está bien? Sí y no. A ver, una célula animal, la de nosotros, por ejemplo, ¿tenemos mitocondrias? Sí. ¿Tenemos plastidios? No. ¿Yo te pongo al sol, haces fotosíntesis? No. Tú no haces fotosíntesis, por más que estés de verde, ¿correcto? No puedes hacer fotosíntesis. En cambio, una planta tiene células vegetales, ¿correcto? ¿Tiene cloroplastos? Sí. Y mitocondrias, también, ¿sí? En las células vegetales encuentro los dos. En cambio, en las células animales solamente encuentro mitocondrias, ¿ya? Que quede claro esa partecita. Los plastidios vienen a ser organelas que se originan a partir de unas pequeñas organelas llamadas proplastidios, ¿sí? Estas se encuentran en células vegetales que no están todavía diferenciadas, ¿ya? El principal plastidio del cual tenemos que saber es el cloroplasto, ¿sí? Que tiene por función, pues, hacer la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque contiene un pigmento fotosintético llamado clorofila. Acá tenemos a nuestro cloroplasto. Doble membrana, membrana externa, membrana interna. A nivel de la parte interna del cloroplasto se encuentra la llamada matriz acuosa o estroma, que será importante porque iba a ocurrir la llamada, ¿te acuerdas? La fase oscura, muy bien. Ocurría la fase oscura, ahí en lo oscurito, ¿no? Donde está Calvin, el ciclo de Calvin. Y también se encuentran estos discos donde se encuentra la clorofila llamados tilacoides. Estos tilacoides son las zonas donde se almacenan los pigmentos fotosintéticos para que ocurra la llamada fase luminosa, ¿correcto? Ahora, los cloroplastos tienen diferentes pigmentos como clorofilas, diferentes tipos de clorofilas dependiendo también el organismo. Hay carotenoides, hay por ejemplo licopeno, ¿sí? En el caso de las algas, por ejemplo, se pueden encontrar otros pigmentos como la ficocianina, la ficoeritrina, ¿sí? También eso les permite hacer fotosíntesis, ¿no? Y hay otros tipos de plastidios como son los cromoplastos que se van a encontrar, pues, a nivel de los vegetales, ¿no? Tenemos ahí el caroteno que nos da el color anaranjado, el licopeno que nos da color rojo y la santófila que nos da un color amarillo, ¿ya? También acá tenemos los leucoplastos, ¿ya? Estos leucoplastos son importantes porque permiten almacenar sustancias de reserva. Dependiendo, dependiendo el tipo de reserva que se tenga, se le llamará, por ejemplo, amiloplasto, acá, si es que almacena almidón, proteinoplasto o aleuroplasto si almacena aminoácidos, proteínas, oleoplasto o elainoplasto si almacena ácidos grasos, ¿sí? Y acá tenemos, mira, a partir de un proplastidio, mira cómo se va formando diferentes tipos de plastidios, ¿no? Este es el proplastidio que se convierte en un etioplasto, madura, cloroplasto o un cromoplasto, se va a diferenciar o puede convertirse en un leucoplasto a partir de ese proplastidio, ¿no? Y ahí está, pues, la forma cómo se van a ir madurando estos plastidios para permitir, pues, la formación de diversos tipos de organelas, ¿ya? Muy bien, el término, el término, por acá, no te olvides, plastidio es exclusivo para las células vegetales, ¿ya? ¿Dónde habría almidón, por ejemplo? A nivel de la papa, de la yuca, ¿sí? Ahí podríamos encontrar lo que es propiamente amiloplastos, ¿ya? Ahora, pasamos a ver las organelas de una sola membrana, tenemos aquí a los lisosomas, ¿ya? Tenemos a los lisosomas, estos lisosomas, acuérdate que se formaban a partir de las vesículas del complejo de Golgi, por eso es que aquí nos mencionan al Golgi, mira, ¿sí? Bueno, esta organela, este lisosoma, viene a ser como una especie de estómago de la célula. Contiene, contiene gran cantidad de enzimas, enzimas digestivas. Esas enzimas digestivas van a permitir, pues, la degradación de los alimentos o de las moléculas necesarias dentro de la célula, ¿ya? Estas contienen llamadas, las llamadas enzimas hidrolíticas, ¿no? Estas son abundantes, sobre todo en las células animales, ¿correcto? Ellas lo que hacen es, ¿no? Terminar la parte de la digestión luego de un proceso de endocitosis, por ejemplo, y se degradan, ¿no? Encerrándose en una vacuola, a la cual se denomina fagosoma. Bueno, muchas de estas, los lisos, muchas de estas empiezan como una pequeña, un pequeño gránulo que permite almacenar, al cual se denomina lisosoma primario, y este lisosoma primario se adhiere, se suma a una vacuola digestiva y se forma el llamado lisosoma secundario. Cuando ellos terminan de hacer la digestión, los productos digeridos por este lisosoma y que van a tener que ser partículas no digeridas y van a salir de las células, se le denominan cuerpos residuales, ¿no? Que pueden ser, por lo general, eliminados por exocitosis, como lo habíamos visto, o pueden quedar también en la célula. Ahora, el lisosoma puede también cumplir otras dos funciones. La autofagia, por ejemplo, se alimenta de mitocondrias, organelas en general, que ya no estén, pues, en buen uso, organelas inservibles, por eso te coloco ahí. O la autólisis, que viene a ser la destrucción de la célula, es una destrucción programada, ¿no? Por la célula cuando, por ejemplo, esta célula se vuelve peligrosa, dañina, incluso hasta tumoral, podríamos decirlo, para el organismo, ¿no? La autólisis destruye las células. Autólisis destrucción, autofagia comer, ¿correcto? No olvidar eso, por ejemplo, en el caso de los lisosomas, ¿ya? A ver, ¿qué otra organela tenemos por aquí? A ver, tenemos a los peroxisomas, ¿ya? En el caso de los peroxisomas, Estos peroxisomas van a tener una función muy, muy importante con respecto a, a ver, la degradación del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es una sustancia tóxica para la célula. Este peroxisoma contiene una enzima llamada catalasa, ¿ya? Entonces, esta catalasa degrada el peróxido de hidrógeno, H2O2, ¿sí? Agua oxigenada, comúnmente, en agua y oxígeno. Por ejemplo, no sé si te habrá pasado, pues, que te has hecho una herida alguna vez y te agregabas, pues, este, agua oxigenada, ¿no? Y tú observabas que a partir de tu herida salía, pues, burbujitas, ¿no? Y de repente te decían, pues, que esas burbujitas eran, ¿no? Las bacterias que estaban muriendo. Hasta cierto punto, sí. Pero en realidad lo que veías, estas burbujitas eran el oxígeno proveniente de la degradación del agua oxigenada por parte de los peroxisomas, ¿ya? Entonces, ese es en el caso de esta organela. Y también tenemos a los glioxisomas. Tanto los peroxisomas, glioxisomas, lisosomas, son organelas que tienen gran cantidad, gran cantidad de enzimas, ¿ya? Tienen gran cantidad de enzimas. En el caso de los glioxisomas, estos van a ser exclusivos de las células vegetales. Por eso lo ponemos por acá, mira, ¿ya? Y específicamente los vamos a poder encontrar a nivel de las semillas, ¿ya? A nivel de las semillas. Por eso, acá se pone el caso de la germinación. En una semilla se van a encontrar, pues, bastantes sustancias de reserva. Pero lo que se necesita es que estas sustancias de reserva, por ejemplo, los lípidos, se conviertan en azúcares, que son una fuente inmediata de energía. Y esa fuente inmediata de energía nos va a permitir que se dé el proceso de germinación. Por eso es que decía que cuando se refiere al glioxisoma, él va a permitir la germinación de las semillas por la transformación de los lípidos en glúcidos. Esa es la idea con respecto al glioxisoma. Entonces, lisosoma, autofagia, autólisis, digestión en general, ¿correcto? Pero oxisoma tiene enzimas, sí, pero se encargan de degradar el agua oxigenada. Glioxisomas, ahí ellos se van a encargar de la degradación de conversión, en todo caso, de aceites, de los lípidos en azúcares, ¿ya? No olvidar esa partecita con respecto a los glioxisomas, ¿ya? Y recuerda que están en células, solamente células vegetales. En cambio, los peroxisomas, sí puedo encontrarlo en célula vegetal y animal. Por ejemplo, ¿quieres probar la acción de los peroxisomas? Agarra un pedacito de hígado de pollo, échale bastante agua oxigenada y vas a ver cómo empiezan a salir burbujas. En el hígado o en una papa también. En una papa tú le agregas y puedes observar ahí ese burbujeo, producto de la acción de los peroxisomas. Las vacuolas también son otra organela que está formada por una sola membrana, ¿ya? Estas vacuolas tienen la capacidad, sobre todo, de almacenar diversas sustancias, algunos pigmentos, por ejemplo. Pueden ser pigmentos vegetales, pueden almacenar agua también, ¿ya? Y cuando se encarga de almacenar agua, permite controlar la llamada presión osmótica, ¿sí? La turgencia a nivel de las células. Cuando tú te refieres a las vacuolas, estas vacuolas, si bien es cierto, se encuentran en el caso de las células vegetales y animales, tienen una diferencia. Que en las células animales, en las células animales, ojo, son más pequeñas. Las vacuolas, en el caso de las células vegetales, ellas las tienen más grandes. Profe, ¿por qué? Porque de esa manera tienen la capacidad de almacenar agua, ¿correcto? Esas son las vacuolas. Hago un datito importante de las células vegetales, de las vacuolas. A ver, que existen tipos de vacuolas. Por ejemplo, acá la vacuola pulsátil, que es propiamente la que almacena agua. Y hay tipos de vacuolas digestivas, las que mencionábamos hace un momento, que se fusionaba con los lisosomas, ¿no? Ese es para el caso de la vacuola. Ah, su membrana. Su membrana tiene un nombre peculiar, ¿no? Se le llama tonoplasto. Ese es para el caso de las vacuolas. ¿Listo? Muy bien. Y por acá, empezamos ahora con los organoides. Son organelas, pues, sin membrana. Ya, por eso se les llama organoides. Tenemos a los ribosomas, de los cuales ya hablamos un poquito cuando hicimos la semana pasada célula procariota. O sea, en la célula procariota el ribosoma era de tipo, ¿te acuerdas? 70S. Pero aquí hablamos de la unidad llamada 80S. Profe, ¿por qué? Porque acá tenemos al ribosoma, dos unidades, la mayor y la menor. Si este es 80, la mayor tiene, ¿te acuerdas? Una sedimentación, ¿verdad? Una sedimentación de 60S. Es verdad, ¿te acuerdas? Es verdad. Y la menor, la pequeñita, de 40. Profe, 60 y 40 sale 100. Sí, pero el unirse, el acoplarse, solamente llega a 80. 80S, 80 de sedimentación. ¿Correcto? Estos ribosomas van a tener una función muy importante a nivel de la célula con respecto a la traducción, la famosa síntesis de proteínas. Ya que eso se ve, pues, cuando se hace el tema del dogma de la biología. ¿Ya? Entonces, el ribosoma, importante en la síntesis de proteínas, es de 80S. En el caso de células eucariotas, células procariotas sería de tipo 70S. Hay por acá un datito del cual habíamos hablado hace un rato. Las riboforinas, ¿no? Que son, pues, proteínas que permiten que el ribosoma se adhiera al retículo endoplasmático rugoso. Un polisoma, ¿alguna vez ha aparecido un polisoma? Es un conjunto, una cadena de ribosomas. Ya no te vayas a olvidar de esto. En el ribosoma hay, pues, ARN, ¿ya? Hay ARN ribosómico y algunas proteínas. Luego vienen los centrosomas, ¿sí? Que comúnmente le llamamos centriolo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es esto, mira. El centriolo son los tubitos de aquí. Estos de aquí. ¿Sí? Hay un par aquí. Un par. Este centrosoma está formado por los centriolos, por el áster y por algún tipo de material que queda alrededor, que es el llamado material pericentriolar. ¿Se entiende? Entonces, los centrosomas son el centriolo más las fibras de áster y el material pericentriolar. Eso es un centrosoma. Mayormente decimos centriolo porque nos estamos refiriendo a estos. De por sí, los centriolos, ¿no? O los centrosomas en general, se encuentran solamente en células animales. ¿Sí? En células animales. En el caso de las células vegetales no hay centriolos. ¿Sí? Aunque acá hago un datito importante que se encuentran los centrosomas solamente en plantas criptagomas. ¿Ya? Ahora, en el caso de los centriolos propiamente, ¿sí? No se encuentran en las células vegetales. Así trabájalo. ¿Ya? Así trabájalo. Profe, pero si no hay células, en las células vegetales no hay centriolos, ¿qué va a ocurrir? Pues, que el centriolo se va a encargar de la duplicación, ¿no? De la célula, de la división celular. Ahora, profe, si no hay centriolo, entonces la célula vegetal no se va a dividir. No, falso. Porque si bien es cierto, no hay centriolo, existen los llamados casquetes polares. ¿Sí? No olvidar eso, ¿ah? Los centriolos, los centriolos permiten la división celular. Estos centriolos están en las células animales para hacer esto. Mira, este es nuestro famoso uso mitótico, uso acromático. Estas fibras de aquí. ¿Sí? Estos son los microtúbulos. ¿Te acuerdas que hablábamos del citoesqueleto? Esos microtúbulos también ayudan a la formación del uso mitótico acromático. Pero en las células vegetales no hay centriolos. Hay casquetes polares. También, no te olvides de la estructura del centriolo, ¿sí? ¿Cuánto era? 9 más 0, ¿no? Pero eran 9 tripletes. Acá están los microtúbulos asociados en tripletes. Ya también en los cilios y los flagelos podemos encontrarlos en los microtúbulos. ¿Ya? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Muy bien. Hasta ahí llegamos con la parte de las organelas. Esa era la parte número 3. Estábamos cerrando entonces nuestro capítulo del citoplasma. En el caso del núcleo, a ver, el núcleo es importante porque su presencia es lo que distingue a las células eucariotas. Por lo general, el núcleo es central, ¿no? Y es único. Puede tener algunas formas esféricas, otras o boidales, ¿no? Y en algunos casos, como en las células vegetales, se ve, pues, desplazado hacia un costado. Es un núcleo excéntrico, aplastado porque la vacuola ocupa mayor espacio, ¿no? Hay células, ¿no? Como en el caso de algunas células musculares que presentan dos o más núcleos, ¿no? Y, por lo general, cuando hablamos de un núcleo, vamos a distinguir estas cuatro partes. La carioteca, ¿sí? A ver, mira, este es mi núcleo. ¿Ves esta parte de aquí? Es la carioteca. Pero esta carioteca, si le hacemos un corte, está formada en realidad por dos membranas. Hay una membrana externa y hay una membrana interna. Es una doble membrana, externa e interna. Existen espacios aquí que se denominan poros nucleares o poros de anuli. Ese poro nuclear o poro anuli, el anuli, chicos, es el que permite la comunicación. Este es el núcleo. Esta es la parte del citoplasma. Hay sustancias que deben de salir del núcleo del citoplasma. Por ejemplo, el ARN, el ARN mensajero, ¿sí? Entonces, ¿para qué salga? ¿Por dónde sale? Por el anuli, ¿sí? Hay proteínas que pueden ingresar también. ¿Por dónde ingreso? Por el anuli, ¿sí? Entonces, esa es la carioteca. Membrana doble y porosa. En muchos casos, la carioteca también presenta adheridos ahí los ribosomas, ¿no? Como está cercano al retículo endoplasmático rugoso, también presenta ribosomas. ¿Ya? Esa es la carioteca. Luego tenemos el nucleoplasma, ¿ya? Que viene a ser la parte fluida, líquida, ¿no? Del núcleo. Tiene un aspecto coloidal, ¿no? En este caso, a nivel del nucleoplasma, se van a dar los procesos de replicación de ADN y transcripción. ¿Te acuerdas que en el caso del ribosoma hablábamos de la traducción de la síntesis de proteínas? Muy bien. Hay tres procesos que conforman este dogma de la biología, ¿no? La replicación, la transcripción y la traducción. Replicación y transcripción, en este caso, en la célula eucariota, se van a dar aquí. A nivel del núcleo. Específicamente en el nucleoplasma, ¿no? Ahora, ese nucleoplasma también es llamado, pues, ¿no? Carioplasma, cariolinfa o simplemente también se le conoce con el nombre de el jugo nuclear, ¿no? También se le llama de esa manera a esta zona del núcleo, el núcleo plasma, ¿ya? Después, en el caso de... A ver, tenemos el nucleolo, que es esta bolita de aquí. ¿Ya? Este viene a ser nuestro nucleolo. Nuestro nucleolo, todo es el núcleo, todo es el núcleo, no es una célula. Todo es el núcleo y esta viene a ser el nucleolo. Este nucleolo es un pequeño corpúsculo que no tiene membrana, está formado por ARN y proteínas, ¿ya? Y tiene por función el ensamblar a las subunidades ribosomales. Recuerda, cuando tú te refieres al... Cuando tú te refieres al nucleolo, este nucleolo está formado por ARN, no ADN. Está formado por ARN. ¿Ok? Ahora, el nucleolo, el nucleolo en las células eucariotas presenta la llamada... Presenta dos zonas, ¿no? Presenta una zona fibrilar, ¿ya? Y una zona granular. En esta zona se va a encontrar también al llamado RON. No, no, cuidado con el RON. No es ese tipo de RON, chicos. Significa región organizadora del nucleol, ¿no? Que está justamente implicada en la organización de los nucleolos. O sea, ¿dónde se forman los nucleolos en el núcleo? En la zona del RON, ¿ya? Y, como te decía, pues, está formado por ARN y proteínas, ¿ya? Ahora, la parte que quizá más nos interesa entender con respecto a el núcleo es esta, que viene a ser la cromatina, ¿ya? La cromatina, químicamente, está formada por ADN más proteínas histonas, ¿de acuerdas? Profe, ¿por qué le dice cromatina y no ADN? Es que acuérdate que acá hay histonas, ¿sí? ADN más proteínas histonas formamos la cromatina. Esta cromatina tiene unidades. A ver, acá está, mira. Esta es la cromatina, ¿correcto? ADN más histonas. Cuando estas, estas aquí, se condensa, toda la cromatina forma los cromosomas. Como lo voy a hacer por aquí, mira. Es un cromosoma, ¿ok? Ahora, a partir de esta cromatina, para poderla estudiar, vamos a ver unidades, ¿sí? Las unidades de la cromatina, para poderlas estudiar, se denominan así. Mira, ¿ves por aquí? Se le llama nucleosoma. ¿Se aprecian? A ver. Aquí está la flechita. Este nucleosoma. Este nucleosoma, ¿ya? Este nucleosoma está formado de la siguiente manera, mira. Esta, no sé si se aprecia, a ver por acá. Está formado por, si cuentas las bolitas, hay ocho bolitas. Este viene a ser nuestro llamado octámero de histonas, ¿ya? En un nucleosoma encontramos el octámero de histonas. Estas histonas que se encuentran aquí son dos histonas H2A, ¿sí? Dos histonas H2A, pero estas son H2A, ¿sí? Y estas son H2B, ¿correcto? H2A, H2B. Acá están las histonas H3 y las histonas H4. Profesor, no la entendí. De nuevo, en el nucleosoma, en el nucleosoma, vamos a encontrar solamente cuatro tipos de histonas, ¿sí? Existen cinco, pero en el nucleosoma encontramos cuatro. Está la histona H2A, la histona H2B, la histona H3 y la histona H4. Todo por dos. Por eso se llama octámero de histonas, ¿correcto? Son proteínas que están, las histonas, ¿no? Son proteínas que son muy, muy ricas en aminoácidos básicos, como la lisina y como la arginina. ¿Ya? No olvidar esa partecita. Ahora, esta cromatina en el interior, hay un determinado grado de enrollamiento, ¿no? Que le va a dar, pues, mayor o menor condensación. A esta cromatina, que se encuentra menos condensada, se le denomina eucromatina, ¿correcto? Esta eucromatina es cromatina que posee un ADN que es transcripcionalmente activo. Es decir, que se va a hacer transcripción más adelante, ¿correcto? Y representa, pues, el 10% del material genético. Mientras que la cromatina, más condensada, más compacta, esta recibe el nombre de heterocromatina, que es inactiva y representa prácticamente el 90% del material genético. Esta heterocromatina, a su vez, puede ser constitutiva o facultativa. La constitutiva es altamente condensada, ¿ya? Y en todos los tipos celulares, se encuentra en todos los tipos celulares del organismo. En cambio, la heterocromatina facultativa no está condensada en todos los organismos, ¿ya? Ahora, esos nucleosomas son importantes, ¿sí? ¿Te acuerdas? ¿Ya? Son importantes, ¿por qué? Porque están formados de esta manera, mira, las histonas, ¿cuántas habían? Cuatro, ¿no? H2A, H2B, H3, H4, el octámero de histonas. Y acá hay dos vueltas, mira, este es el ADN. Una, dos vueltitas. Siempre van a estar dos vueltas, dos vueltas, dos vueltas, dos vueltas. En esas dos vueltas del ADN, se encuentra un total de 146 pares de nucleotidos, ¿sí? Y entre nucleosoma, a ver, acá está un nucleosoma. Entre nucleosoma y nucleosoma, hay un ADN al cual se le denomina el ADN espaciador, ¿sí? Ese ADN espaciador contiene también nucleótidos, entre 20 y 60 nucleótidos. A ver, recapitulamos porque yo sé que seguramente ya has volado. En un nucleosoma hay un octámero de histonas. ¿Qué histonas hay? H2A, H2B, H3 y H4. ¿Qué histona no forma parte del nucleosoma? La histona H1, ¿sí? La histona H1. ¿Cuántas veces da vuelta el ADN? Dos. Y en estas dos vueltas de ADN, uno puede encontrar 146 pares de bases nitrogenadas. Y entre nucleosoma y nucleosoma, uno va a encontrar el llamado ADN espaciador o ADN, también se le llama ADN linker, ¿ya? Eso es lo que podemos encontrar entre nucleosoma y nucleosoma. Y cuando esta cromatina se condensa, forman los cromosomas, que pues ya serán un tema de estudio más adelante. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, cerrando la idea del núcleo, cuatro partes, carioteca, carioplasma, núcleolo y la cromatina. ¿Correcto? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, con esto, ¿sí? Con esto, estamos cerrando nuestro video, nuestra clase de hoy. Así que espero, pues, que te haya servido. Yo sé que ha sido un tema bastante largo, porque ese tema de celulocariota es bastante largo. Espero, pues, que te haya servido. No me voy sin antes, ¿no? Pues decirte que nos sigas ahí. Puedes buscarnos en Facebook como La Cepre, ¿ya? La Cepre de Puente Piedra. Puedes seguir también los grupos de las pizarras La Cepre, para que puedas tener información siempre adicional con respecto a los temas que tratamos, ¿no? A mí me puedes encontrar en Facebook como Viotadeo. Me puedes seguir también en YouTube. Ahí me encuentras igual como Viotadeo. Y en mi nuevo Instagram como Viotadeo. En todo me encuentras como Viotadeo, ¿no? Ahí voy a subir algunas imágenes por ahí de las pizarras o de cualquier otro material que sea importante para nuestro curso. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso ha sido todo por hoy, ¿ya? Con respecto a nuestro tema de celulocariota. Espero, pues, que te haya gustado bastante. Que te sirva, sobre todo, para tu preparación. ¿Ya? No te olvides. Hay que continuar, pese a las dificultades, ¿no? De estos momentos que estamos atravesando. Pero siempre actitud para adelante, muchachos. Pues, todo va a salir bien. Tranquilidad. ¿Ya? Entonces, esto ha sido todo por hoy. Soy Ernesto Tadeo y estás en la CEPRE de Puente Piedra. Chao, chao.